Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien, tanto tiempo, de semana a semana que nos vamos reencontrando. Bueno, la propuesta de esta semana es un juego, es una canción rítmica, es un juego muy divertido. Quizá los padres de ustedes lo conocen y se acuerdan, yo lo jugaba cuando era chica, está muy bueno. El Biri Biri Ban, es una canción súper conocida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos que hacer gestos con cada frase. La canción tiene tres movimientos básicos, una palmada, un chasquido y sobre las rodillas. Yo lo voy a hacer sobre la mesa para que se vea bien en el video, pero rodillas es lo mismo. Es Bin, Bam, Biri, los movimientos. En el Bin, hacemos una palmada. En el Bam, el chasquido. Y en el Biri, la mesa. Bin, Bam, Biri. Bin, Bam, Biri. Otra vez. Bin, Bam, Biri. Yo acá me hice como una partitura de la canción. La voy a dejar ahí quietita para que, a ver si mamá pone pausa en el video, lo puede transcribir. El Biri Biri Bam, el título. Palmada. Chasquido hice la cruz. Palmada, la P. Chasquido, la cruz. El chasquido de dedos. M, M es la mesa, mesa. Es lo mismo si lo hacen en las piernas. Yo hice la M de mesa. Chasquido. Mesa. Chasquido. Mesa, mesa. Chasquido. Palma. Chasquido. Y en la segunda parte. Dejo ahí quietito también, para que le puedan poner a lo mejor pausa y lo copian. Palma. Chasquido. Mesa, mesa. Chasquido. Mesa. Chasquido. Mesa, mesa. Chasquido. Palma. Chasquido. Si uno mira bien esta partitura, nos vamos a dar cuenta de que el segundo renglón es exactamente al igual al cuarto. Esta canción tiene esta particularidad. Segundo renglón. Cuarto renglón son iguales, ¿ven? La mano. La mesa, perdón. El chasquido. Mesa, mesa. Mesa, mesa. Chasquido. Palma. Chasquido. Chasquido. Palma. Chasquido. Entonces yo, haciendo la primer parte, lo único nuevo que voy a tener después es este renglón. Porque este es como el segundo que yo ya hice acá. Igualmente, nos vamos a confundir, nos vamos a reír, nos va a causar gracia. Es divertido. Porque la canción lo que tiene de gracioso es que se acelera. Uno lo hace una vez y te va a salir. El tema es cuando es rápido. Que ahí entramos a hacer cualquier cosa. Me equivoco. No hay problema. Me voy al arreglón que sigue. Me engancho en lo que sigue. Y lo sigo haciendo. Van a ver qué me va a pasar. Porque es mucha velocidad. ¿Sí? Cuando va rápida. Ahora lo voy a hacer una vez sin la música lento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Bim bam, bim bam, biribiribam, biribam, 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 biribam. De nuevo. Porque cada vez, cada hojita se hace dos veces. Entonces repito la hojita que hice recién. Bim bam, bim bam, biribiribam, biribam, 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 biribam. Voy a la segunda hoja. Bim bam, biribiribam, biribam, biribam, biribam. Repito. Bim bam, biribiribam, biribam, biribiri. Perdón, ahí va mesa, mesa. ¿Ven? Ahí justo me equivoqué. Mesa, chasquidó. Repito esa última parte. Bim bam, biribiribam, biribam, biribam, biribibam, biribam. Ahí está. Ahora vamos a hacerlo con la música. Me conviene dejarme las hojitas adelante. Que alguien me vaya señalando. Lo puedo hacer con mamá para que me ayude. Y lo hacemos lento. Recién cuando nos salga lo vamos a acelerar. Y no vamos a reír porque nos vamos a mezclar todo. Eso es lo bueno de esta canción. Que es divertida por eso. Porque uno se empieza a confundir y nos causa mucha gracia. A ver quién llega hasta el final enganchándose. Porque yo tengo que saltar el error y seguir acá. No hay que quedarse con el error. Tengo que llegar al final de la canción. Ahí va. Bim bam, biribam, biribam, biribiribam. Bim bam, biribam, biribam. de nuevo vamos rápido de nuevo Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Así que, besos a todos y espero que se diviertan.